Hola, ¿cómo están? Están cenándome los champs. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Te extraño. Hello. Quería hablar con ustedes. La neta, creo que solo ustedes pueden entender lo que sucedió. Y lo que sucedió básicamente fue que ahorita ya lo voy a hablar con Aurelí. Fue algo de pésima comunicación. Fue una decisión de Memo que para mi gusto fue algo súper triste y súper feo. Yo no quería competir contra Aurelí, la neta. Yo sé que esto es una competencia y que la gente tiene que aprender a competir. Y honestamente a mí lo que me pasó es que me cuesta mucho. Yo no estoy acostumbrada a competir contra gente. Nunca lo hice. Nunca hice ningún deporte. Y no sé, es como si me hubieran puesto a competir contra mi hermana. O sea, es una relación que se ha frotado. Pues a mí me dio mucha tristeza y llegó un momento que como por la mala comunicación no pudimos ponernos de acuerdo. Porque la realidad es que Aurelí y yo íbamos a llegar al mismo tiempo y queríamos hacerlo. Las dos lo pensamos y fue como todo mal. Y nada, Aurelí, únete por favor a mí. No piense que me ponga ya a llorar yo sola. Bueno, pues, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Siete mil personas conectadas. A ver, tenemos que hablar de lo que... Deja, pongo un filtro cool. ¡Muy, te amo! A ver, deja, escojo otro. A ver, espérame, porque este no es más serio. A ver, espera, estoy buscando uno en especial que de hecho creo que te robé hace poquito. Aurelí, te amo. ¡Qué pedo! Aurelí, tenemos que decir lo que perca te amamos. Neta, muy cabrón. Güey. Aurelí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno. Allá. Así es. Creo que así, pues, o sea, las cosas hubieran seguido iguales, ¿cierto, amiga? Pero sobre todo sí fue muy... Sentimos las dos como muy injusto que nos pusieran a competir la una contra la otra. Yo creo que eso fue algo. Y creo que en ese ámbito las dos perdimos. O sea, perdimos en el caso de que Aurelí fue conmigo y quería abrazarme y yo estaba emputada y quería golpear todo. Y la neta, golpeó un cartel, me corté la mano. O sea, como que las dos actuamos como... En qué puto momento. Y todo empezó. Y nada, güey. Es puto triste porque la realidad es que pudimos haber tocado la campana juntas. Y la neta sí, o sea, yo le ofrecí a Aurelí una disculpa. Creo que fue algo como que... No, mamá, es algo que se salió de nuestras manos completamente. Es que es muy intenso. O sea, tienen que entender que estábamos... Yo, la verdad, que había entendido otra cosa de las reglas. Y de repente... ¿Ustedes qué entendieron? O sea, ¿ustedes qué les explicaron cuando empezó el programa? ¿De qué constaba? ¿Contra quién teníamos que competir? Pues, más bien de lo que hemos platicado, como juntos, ahí los que... Nosotros, es que, tipo, la persona con el menor rendimiento, en este caso tú, tenías que competir contra alguien. Y ahí, lo que nosotros habíamos entendido es que íbamos a alzar la mano, tipo, ah, bueno, yo me la rifo ahí, ¿no? Porque cada uno sabe en qué es bueno. Por ejemplo, yo dije desde el inicio, dije, ah, bueno, si toca un reto de fuerzas opuestas o algo así, me la voy a rifar, o sea, con quien sea, ¿sí me entiendes? O sea, habíamos entendido que teníamos como que, ah, bueno, yo me la quiero rifar, ¿no? Contra Reno, por ejemplo, en este caso. Entonces, fue como todo muy de repente, o sea, que ya, o sea, dicen, Aureli, Reno, y yo, ¿por qué? O sea, y yo estaba esperando todavía que alguien, por ejemplo, Ginny, Ginny me había dicho que ella quería irse como a un circuito, ¿sabes? Entonces, yo como que volteé a Ginny y dije, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Al circuito, o sea, aquí ya tenemos que ir rápido. Y el conteo fue demasiado rápido, y como que siendo que en ese momento las dos no pudimos... Como ponernos de acuerdo, o sea, yo sí me acerqué a ti, pero pues tú estabas en otro mundo, otro nivel de enojada, o sea, cañón y triste. Y, pues, o sea, ya, no pasa nada. Mañana, mañana, pues, me toca, amiga, ya sabes, ganar el reto para ya que me salven y no tener que ir ni contra ti ni contra nadie más. Y ya, o sea, ya. La realidad es que hubiera sido muy feliz que me pusieran a competir con otras personas de las cobras, porque según yo lo que había entendido es que la que menor rendimiento tuviera era la que tenía que competir con quien quisiera competir contra mí. Evidentemente, Aurelín no iba a querer competir contra mí. Entonces, esa es la realidad. Obviamente, ¿no? Y, pues, nada, solo quiero... Estoy leyendo como algunas cosas. Creo que también no hay que ser tan duros con nuestras decisiones finales, porque al final, pues, la neta hubiera estado muy chido llegar las dos juntas y al final yo, por enojarme y emputarme, no pude estar consciente de lo que íbamos a hacer. Es que eres crisis, crisis. Y también, por otro lado, pues sí, o sea, al final son decisiones malas que se toman. A veces la gente comenta errores. Y la neta de lo que me están diciendo, ustedes son las más chingonas. Gracias, Naila, te mando un beso. Me están poniendo aquí así de que no vienen a ser amigas. Entonces, discúlpenme, pero de verdad, no entenderían lo que es convivir todos los días con una persona tan puta maravillosa como Aureli, llevándola todos los días a su casa, platicando de miles de cosas más allá de la competencia. De verdad, claro que se genera amistad, claro que se generan amigos. Aureli es mi hermana y si por algo lloré la semana pasada es porque no estaba. Y no puede ser que el día que está me pongan a competir contra ella. O sea, no mames. Aunque sí sea una competencia, pues yo no estoy entrando a ese. Gracias, Naila, te mando un beso. Gracias, Naila, te mando un beso. Me tomaron en cuenta nada más el mejor tiempo de todos, que fue Montú. Y para una mujer es difícil, o sea, yo sí me la rifo. Ya viste, amiga, o sea, que no me rajé ahí contra... Obviamente no. O sea, es que... No me importa. Es un hecho. Exacto, es un hecho. Quieras o no, un hombre siempre lo va a hacer más rápido, ¿no? O sea, y más a este nivel ya que estamos. Totalmente. Entonces, pues sí, o sea, veremos mañana. Gracias. 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 que pasar eso, mañana te quedas, obviamente así será por el y obviamente te vas a quedar son las mejores mis leonas y la neta amo que después de esto Magda dijo dime se corta un poco, perdón Magda dijo en su live que por los votos por los votos podemos entrar ves, es que que es verdad sí, claro dicen no te preocupes Aurelia estoy segura de que mañana te quedas así será eso es un hecho fue mucho estrés nada más y ya simplemente fue mucho estrés, exactamente creo que fue demasiado estrés pero sí creo, considero que debe de haber una final más bien entre las personas que están con la con la o sea, las que están en la banca esa es la competencia que debe de haber son los lugares que están desocupados o sea, tanto de ellos hay un lugar vacante y de cobras también hay un lugar vacante creo que debería de ser la competencia entre todas las personas que están como en esa banca o en esa competencia eso sería lo mejor la verdad que sí ojalá pues ya veremos qué pasa ves que este reality este programa está lleno de sorpresas hoy fue un día así de muchas sorpresas fue muy duro muy fuerte pero pues ya o sea amiga, ahí no pasa nada mañana con todo de nuevo las dos estaremos y le dían que Aurelí durante toda la competencia se ha jugado porque teoría es que es la persona que más ha dado el corazón ha dado la garra para estar ahí con todo amiga no te preocupes te dije que iba a regresar nada más que no hoy como que no estuvo todo mal no, 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 no es que simplemente no nos debieron de poner a competir a nosotras dos es lo único para decir es horrible o sea yo me estresé muchísimo y no sabía qué hacer estabas llorando como que mi mi instinto así error comunicación o sea que no pasa eso que cualquier otra cosa no te preocupes o sea es muy difícil también ponerte de acuerdo cuando tienes a 20 personas gritándote gritándote atrás diciéndote ya apúrenle corran, corran y tú estás ahí yo no sé o sea mi instinto siempre ha sido como hacerte sentir bien mejor y así y pues o sea no sé es como realmente cien cien por ciento así es y pues eso la neta o sea al final no sé algo chido es que no dejamos de competir pero ante todo no dejamos de ser pues hermanas sisters sisters from another mister Rena tienes que apoyarte también a Memo de Papi fue triste o sea como que yo no entendí el por qué o sea ni Aurelín ni yo lo entendimos pero es un hecho que Aurelín se va a quedar y confío quiero confiar porque al final somos un equipo güey o sea y si empezamos a dudar el otro si hoy Aurelín me hubiera dicho güey sabes que china tu madre perderíamos perderíamos el dar todo güey el dar el pinche 100 así es amiga así es 100% ya mañana será otro día mañana será otro día y pues nada gracias mucho por su apoyo los queremos un chingo un montón y todavía como que no me queda el 20 de todo ¿sabes? está cabrón ¿qué pasó? ¿qué pasó? podemos regresar ahí hace una hora por favor dos horas como que rarísimo todo siento que no voy a dormir güey yo también me siento así todo menos con miedo a huevo así es y la neta no es por nada si algo noté hoy ¿qué? fue que el pinche coraje en las cosas te hace un poco más rápido la neta justo están poniendo reno pero no juzguen a Memo siempre los ha apoyado justo sí o sea yo es lo que estoy diciendo no quiero precipitarme a decir algo que no sé desde qué lugar lo hizo la única realidad es que Aurelí y yo no tuvimos que haber competido pero yo no estoy diciendo que Memo sea un mal líder aurelí y yo soy un mal líder yo no estoy diciendo es que los 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 Gracias. 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 Definitivamente creo que sí, que mañana voy a ganar y que mañana Aureli va a ganar y que todos hemos dado nuestro 100. Al final, pues hay días que neta no están tan buenos, no son tan buenos y al final eso nos hace perder la cabeza. Pero todo lo que nos debilita y nos hace llorar, de repente nos hace más fuerte. O sea, el chiste es levantarse de eso. Es que voy a agradecer mucho por todo su apoyo, más allá de apoyarme por la competencia, sino también, o sea, como por la persona que soy. O sea, gracias a las personas que pueden ver más allá de eso. Y los quiero un chingo, neta, 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 los quiero un chingo. Y sí, o sea, la verdad es que nunca había estado en algo así y por eso lloro y por eso me pesa y por eso me da coraje y por eso neta me tocan las emociones porque nunca había sido una competidora, pero nunca había sentido este regalo. Gracias. 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 Gracias.